La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del libro «Casi 80 pequeños tesoros gastronómicos», una obra que reúne la esencia de la cocina tradicional unubense. El recetario, ilustrado por el diseñador David Robles, forma parte de Que sea de Huelva, la iniciativa de la institución provincial dirigida a promover el consumo de productos y servicios locales. Como digo, esta campaña ya no solamente va orientada a que se consuma y que se consuma por lo que supone consumir productos de la provincia y por lo que supone también en el impacto económico de nuestra propia economía y para que los sectores productivos que nos han ido demandando esta campaña pues sigan creciendo. Como digo, esta campaña no solo va destinada a los productos sino a los servicios porque tenemos magníficos hoteles, tenemos magnífica, desde el punto de vista turístico, magnífica ruta, desde el punto de vista de los senderos. En definitiva, tenemos una provincia que yo creo que tenemos que darla a conocer porque es una auténtica joya. En sus páginas recoge, entre otras curiosidades, un total de 79 recetas culinarias tradicionales aportadas por cada uno de los municipios de la provincia e ilustradas de forma sencilla por el diseñador unubense e ideólogo del libro. La ilustración juega un papel fundamental. La ilustración dentro de… le ha dado un valor añadido al producto. Son ilustraciones muy livianas, muy sencillas, activas, frescas, sin ningún tipo de pretensión. ¿Por qué? Pues son las ilustraciones originales que hemos ido desarrollando durante el proceso de recuperación del libro. Se han dibujado sobre portadas de libros, sobre servilletas, sobre trozos de papel, sobres. Incluso algunos se han hecho mediante que mantenemos conversaciones telefónicas con nuestros proveedores de información. Como ha señalado Fernández, se trata de un libro entretenido, ameno y abierto a la experiencia de cada lector. El libro, lo de casi 80, cuando yo leía el título digo casi 80, digo ¿por qué casi 80? Bueno, pues muy sencillo, porque son 79 las recetas que vienen en el libro, que son una de cada uno de los 79 municipios que tiene nuestra provincia, y el casi, que es la 80, es la que tienen que hacer los propietarios, los que cada uno compre el libro, pues será la aportación suya a este libro, con lo cual será un libro que no será igual en cada uno de sus ejemplares, porque cada uno aportará lo que cree que es la receta que a él le gusta y le parece bien. Respecto al contenido, la obra se presenta dividida en cuatro bloques. Ocho recetas recomendadas por personalidades de nuestra provincia. Trece tips saludables sobre las propiedades de algunos de los productos locales. Dos entrevistas a cocineros de dos generaciones distintas y 79 recetas aportadas por cada municipio de la provincia. Durante la presentación se ha hecho entrega del libro a las 10 personas agraciadas con un ejemplar durante las actividades celebradas con motivo del 150 aniversario del Mercado del Carmen.